Hoy tenemos el gusto de recibir en los seminarios online del CIO a Cristina Polo. Ella es profesora de la Universidad de Extremadura, es licenciada en física y doctora en economía y empresa. Sus principales líneas de investigación actualmente se centran en aspectos computacionales que están relacionados con la medición de la eficiencia y su aplicación en diversos servicios públicos. Cuenta con diversas publicaciones en revistas internacionales de prestigio en ámbitos de investigación operativa y economía aplicada. Participa de forma habitual como ponente en los principales congresos nacionales e internacionales relacionados con la eficiencia y con la productividad y actualmente ha desarrollado actividades de investigación en el Laboratorio de Sistemas Sensoriales Inteligentes de la Universidad de Extremadura y en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa. Hoy nos va a hablar, nos va a contar algo sobre la medición de la eficiencia en servicios públicos y la importancia del contexto no controlable, alternativas metodológicas y aplicaciones prácticas. Pues muchas gracias Cristina, bienvenida y adelante seguro que nos va a gustar muchísimo. Pues muchas gracias Lidia por esta introducción. Antes de comenzar con la presentación quiero mostrar mi agradecimiento a la Universidad Miguel Hernández de Elche, en concreto al Instituto Centro de Investigación Operativa y a la Catedra Santander de Eficiencia y Productividad que gracias a su trabajo conjunto pues promueven este tipo de encuentros y quiero dar las gracias en particular al director del Instituto, al director del Centro de Investigación Operativa, a Juan Aparicio, por trasladarme esta invitación y darme la oportunidad de participar en estos seminarios que son tan interesantes. Vamos a comenzar la presentación que como avanzaba Lidia ya con el título la vamos a dedicar al análisis de la eficiencia en distintos ámbitos de la economía pública o del sector público y en concreto nos vamos a centrar en aquellos casos en los que hay que tener en cuenta el contexto en el que operan las unidades que promueven esos servicios públicos. Es decir, tenemos que tener en cuenta el ambiente en el que trabajan las condiciones en las que trabajan para incorporar ese contexto a la estimación de la eficiencia. Vamos a ver las distintas alternativas metodológicas que se ofrecen actualmente en la literatura y lo vamos a ilustrar con un par de aplicaciones empíricas. Este es el contenido de la presentación y ya adelanto que por aprovechar las economías de escala está en inglés. Si alguien tiene alguna duda con algo que pone en la presentación pues nada, que me lo digas y sin ningún problema lo aclaramos. Pero bueno, he aprovechado pedacitos de otras presentaciones para construir esta. Vamos a ver una pequeña introducción para ponernos en situación de lo que vamos a contar. Vamos a ver qué se ha hecho en la literatura previa en este ámbito, en el ámbito de la incorporación de las variables exógenas o del contexto exógeno en la estimación de la eficiencia. Vamos a ver en detalle dos alternativas metodológicas para incorporar ese efecto de variables exógenas en la estimación de la eficiencia. A continuación, una sección que a mí me parece muy interesante y es que en base a la evidencia, en base a la experiencia que yo he adquirido trabajando en distintos sectores del ámbito público, pues vamos a enfrentar distintas situaciones que nos podemos encontrar. Situaciones especiales en las que hay que adaptar estas metodologías de manera más concreta. Por último, vamos a ver dos aplicaciones empíricas y por último concluiremos con las ideas más generales de esta presentación. Bien, como introducción, cabe destacar que en el ámbito de la provisión de servicios públicos, la eficiencia ha sido siempre fundamental en todas las políticas económicas. Es una prioridad de todos los gestores públicos el dar una provisión eficiente de sus recursos. Claro, esto se aplica a cualquier ámbito. Por ejemplo, un colegio siempre quiere que sus alumnos tengan las mejores notas posibles en función de los recursos de los que dispone. Un hospital siempre quiere que sus pacientes salgan, sean dados de alta, perfectamente curados y no tengan que volver a reingresar en el hospital. Y un municipio, un ayuntamiento, quiere ofrecer a sus ciudadanos siempre los mejores servicios, dadas las restricciones presupuestarias de las que disponga. Es decir, que ha sido siempre especialmente prioritaria la gestión eficiente de los recursos en los sectores del ámbito público. ¿Cómo se estima si un gestor público o una entidad pública está siendo eficiente o no? Bueno, pues con las técnicas habituales de medición de la eficiencia. Hay muchísimas y se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. El criterio más habitual para clasificar estas técnicas suelen ser diferenciando dos alternativas, las alternativas paramétricas y las no paramétricas. En las alternativas paramétricas, todas estas técnicas tengo que decir que están siempre basadas en técnicas de tipo frontera, porque existen otras que son de tipo no frontera. Bueno, pues las que vamos a ver aquí siempre están centradas en técnicas de tipo frontera. Las fronteras de tipo paramétrico asumen una formulación estocástica en la que se incluye una posibilidad de existencia de ruido aleatorio o error estocástico, además de la ineficiencia. Los parámetros que se estiman en este tipo de técnicas pueden ser interpretados con técnicas econométricas y, por lo tanto, fácilmente interpretables. Y su máxima representación viene pues por el análisis de frontera estocástica, que es más conocido como SFA. En el ámbito no paramétrico, sin embargo, tenemos una visión completamente determinística, es decir, cualquier desviación de la producción eficiente viene determinada por la ineficiencia del gestor o del productor y nunca se asume que pueda existir algún término aleatorio desconocido. Esto dota a estas técnicas de una gran flexibilidad para adaptarse a las particularidades de ese sector público y las representaciones metodológicas más habituales han sido pues el DEA y el FDH, el análisis envolvente de datos y el free disposal health, que son equivalentes pero uno es en versión convexa y otro sin asumir la convexidad. Bueno, en esta estimación de la eficiencia han de incorporarse, o es de lo que se trata que vamos a ver en esta presentación, han de incorporarse una serie de variables que representan el contexto socioeconómico o demográfico en el que actúan estos gestores o estos productores. Estas variables exógenas, que yo indistintamente las voy a llamar exógenas, ambientales, contextuales o variables Z como de forma resumida, estas variables afectan al proceso productivo, afectan a los niveles de producción, por lo tanto van a afectar a la eficiencia, pero tienen una característica y es que no son controlables por el gestor, no están bajo el control del productor, por lo tanto no son considerados ni input del proceso ni output del proceso, con lo cual si queremos incorporarlos en el análisis de eficiencia hay que darles un tratamiento específico, no pueden ser incorporados o como input o como output, sino deben tener un tratamiento concreto, un tratamiento específico. ¿Con qué metodología los incorporamos? Pues no hay acuerdo entre los investigadores, hay muchos trabajos que han tratado de evaluar las diferentes técnicas disponibles para llegar a un consenso de qué alternativa es la mejor en este caso y sin embargo no se llega. Voy a dar aquí ya en la introducción la principal conclusión de este trabajo y es que depende de las características concretas del sector público que estemos analizando podremos utilizar una técnica u otra o será más conveniente utilizar una metodología u otra. Bueno, tres puntos fundamentales que vamos a ver en esta presentación. Vamos a examinar en profundidad dos modelos de los actualmente más aceptados por la literatura para incorporar estas variables exógenas en la estimación de la eficiencia. Vamos a analizar también algunas cuestiones prácticas que nos podemos encontrar y que requieren de una extensión de estos modelos o de una adaptación de estos modelos a las características concretas del sector público. Y por último vamos a ver para cada uno de estos dos modelos una aplicación empírica en la que se ha utilizado esta técnica y qué modificaciones hemos tenido que incorporar para poder adaptarla a las características concretas de ese sector público. Bueno, de los trabajos pioneros que hay en la literatura y que incorporan las variables exógenas en la estimación de la eficiencia podemos distinguir entre aquellos centrados en el ámbito paramétrico y aquellos centrados en el ámbito no paramétrico. En el ámbito paramétrico son muy conocidos los trabajos de Kumbakar y de Subal Kumbakar y sus coautores y de Bates y Coeli. En este tipo de entorno de trabajo las variables exógenas se incorporan como parte del término de error compuesto al mismo tiempo que la ineficiencia y al mismo tiempo que el ruido aleatorio. En el ámbito no paramétrico el trabajo pionero que incorpora en una etapa el efecto de las variables exógenas es el trabajo de Banker y Morey en el que las variables exógenas se incorporan de una forma especial en el problema de optimización. Estos trabajos han sido ampliamente aceptados, se han utilizado mucho a lo largo de muchos años pero actualmente están en desuso porque han recibido o se han detectado muchas limitaciones en ellos. De forma más actual se han utilizado otro tipo de trabajos como por ejemplo el de Wang y Smith y el de Zhang y coautores que son procedimientos de una etapa todos ellos en el ámbito paramétrico en el que las variables exógenas se incorporan en la estimación de la frontera directamente. También menciono aquí el trabajo de Olesen y Petersen que recoge una serie de modelos híbridos centrados en el DEA estocástico pero que quizá no debía haberlos introducido porque no están desarrollados para incorporar variables exógenas. Sí he querido reflejarlos precisamente porque hay una vertiente híbrida o una vertiente mixta que trata de unir los caminos paramétricos y no paramétricos y por eso quería hacer mención porque una de las dos técnicas que vamos a ver aquí de forma explícita es una técnica mixta. Bueno, en cuanto a los métodos no paramétricos sí que hay una metodología que ha sido la más utilizada en la literatura en el sector de la economía pública para incorporar este efecto de las variables exógenas en la estimación de la eficiencia que son los modelos de dos etapas. Estos modelos en una primera etapa estiman el índice de eficiencia y en una segunda etapa ese índice de eficiencia actúa como variable dependiente de una regresión, una regresión truncada, una regresión tipo TOBIT, una regresión PROBIT, LOGIT, en el que las variables explicativas son esas variables exógenas, las variables representativas del contexto socioeconómico o demográfico de ese ámbito que estemos estudiando. ¿Qué sucede? Pues que han sido ampliamente criticadas estas metodologías de dos etapas a pesar de que se han utilizado muchísimo han sido muy criticadas y básicamente por un motivo y es porque asumen que existe una separabilidad entre el espacio de los inputs y los outputs y el de las variables exógenas. Me explico. Este contexto socioeconómico, este contexto en el que operan las unidades, está más que demostrado que afectan a los niveles de eficiencia. De hecho, estos modelos de dos etapas tratan de explicar en qué grado afectan a ese índice de eficiencia. Pero claro, si afectan a la eficiencia es porque están afectando, obviamente, a los niveles de producción, a los outputs y puede que también estén afectando a los inputs. Por lo tanto, separar los efectos de variables exógenas del espacio de inputs y outputs es una restricción bastante... es asumir algo bastante restrictivo. Y por lo tanto, esta técnica de los modelos de dos etapas ha sido bastante criticado en la literatura. Bueno, precisamente, una de las alternativas que nosotros... bueno, una no, las dos alternativas que nosotros vamos a exponer aquí, que son las que se utilizan más habitualmente en la literatura, las que se han desarrollado recientemente y que siguen en proceso de desarrollo, porque sus autores siguen proponiendo mejoras, proponiendo distintas extensiones, ambas metodologías no asumen esta condición de separabilidad. Es decir, asumen que si las variables exógenas afectan a la eficiencia, también están afectando al espacio de los inputs y los outputs, a sus niveles de producción y a sus niveles de recursos. Bueno, pues estas son las dos metodologías que vamos a presentar... que vamos a presentar hoy. Las dos metodologías que se están aplicando habitualmente estos últimos años en la literatura. Son el modelo condicional y el modelo Stone. Vamos a detallar cada una de ellas. Las principales características... bueno, pues que el modelo condicional es un modelo íntegramente no paramétrico, por lo tanto, máxima flexibilidad para adaptarse al contexto en el que lo estemos aplicando. Y el modelo Stone es un modelo híbrido que combina características o ventajas tanto del ámbito paramétrico como del no paramétrico. Es decir, que va a asumir la posibilidad de que exista ruido aleatorio en la muestra. Y esto hace que las estimaciones de eficiencia sean muy precisas, porque eliminan cualquier componente de ruido estocástico. En cualquier caso, los modelos vienen perfectamente desarrollados en los trabajos de sus autores. Nosotros aquí vamos a dar las características principales. Tampoco vamos a entrar en demasiada detalle. Vamos con el primero de los modelos. El modelo condicional es un modelo completamente no paramétrico. Nosotros partimos siempre de la formulación del proceso productivo. En un proceso productivo siempre asumimos que un conjunto de inputs dan lugar a un conjunto de outputs, o de resultados, o de producción, a un conjunto de unidades de producción. Bueno, pues este proceso de producción hay que adaptarlo a una formulación probabilística, a una formulación probabilística en la que sí se pueden incorporar las variables exógenas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa formulación probabilística del proceso de producción en el que están incorporadas las variables exógenas significa o representa la probabilidad de que una de las unidades que tenga unos niveles de operación de inputs y outputs determinados sea dominada por otras unidades que se encuentran en las mismas condiciones exógenas. Es decir, aquí está la clave de esta metodología. En esta metodología ya estamos incluyendo desde el principio las características socioeconómicas, el contexto exógeno en el que trabajan las unidades. Voy a poner un ejemplo muy sencillito. Vamos a suponer que queremos analizar eficiencia de los colegios, de las escuelas. ¿De acuerdo? Bueno, pues una característica contextual, una característica exógena puede ser, por ejemplo, el porcentaje de alumnos repetidores que tenga ese colegio. Bueno, pues nosotros cuando incorporemos esa variable exógena a esa función de producción probabilística, nosotros solamente compararemos cada uno de los colegios para estimar la eficiencia, cada uno de esos colegios solo con aquellos que tengan un nivel parecido, muy similar o prácticamente igual de porcentaje de alumnos repetidores. Por lo tanto, estaremos descontando ese posible efecto e igualando a nuestras unidades en el procedimiento de comparación. ¿De acuerdo? Solo compararemos entonces unidades que se parezcan en su contexto socioeconómico o demográfico o cultural o la característica que estemos analizando con esa variable exógena. Bueno, este proceso productivo en términos probabilísticos se puede descomponer en la función de supervivencia de los outputs y en la función de distribución acumulada de los inputs. Esto permite obtener medidas de eficiencia farrelianas, como habitualmente, y además los autores proponen que mediante una regla de plugin, que es así como lo denominan, podamos obtener las diferentes fronteras, diferentes fronteras totales o tradicionales como el FDH y el DEA, subversiones robustas, que son las fronteras parciales de orden M y orden alfa, en las que no me voy a detener ahora porque las vamos a explicar en la sección siguiente, o también medidas de funciones de distancia direccionales. También se pueden incorporar en este tipo de formulación probabilística. ¿Cuál es la clave de esta metodología? La estimación de la función de supervivencia, que no es sencillo porque necesita suavizar esas variables exógenas en la frontera. ¿Cómo se suavizan esas variables exógenas en la frontera? Matemática o metodológicamente. Bueno, pues utilizando unas funciones kernel que requieren a su vez la selección de un parámetro de ancho de banda o bandwidth, como se suele conocer. Este bandwidth, el cálculo de este bandwidth es muy importante, es relevante porque nos va a dar a priori una idea de si ese factor exógeno, si el factor exógeno asociado a ese bandwidth es relevante o no, tiene un efecto relevante o no, sobre la eficiencia. Voy a seguir con el ejemplo que tenía antes de la eficiencia en escuelas, teniendo en cuenta como variable exógena su porcentaje de alumnos repetidores. Si estimamos un bandwidth para el porcentaje de alumnos repetidores muy amplio, querrá decir que cada unidad será comparada con todas las unidades. Es decir, entrarán en el conjunto de comparación todas las unidades porque el bandwidth debido a esa variable exógena, al porcentaje de repetidores, es muy amplio. Por lo tanto, de nada sirve que tengamos en cuenta el porcentaje de repetidores, porque al final vamos a llegar a la misma conclusión que si hiciésemos una frontera sin ningún tipo de restricción en cuanto a esa variable exógena. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la selección del parámetro de banda es muy relevante. ¿Qué metodología se utilizan para estimar este parámetro de ancho de banda? Casi todas las que hay actualmente en la literatura están basadas en procesos de validación cruzada. A pesar de que los autores de estos métodos siempre están proponiendo mejoras a estos procesos de validación cruzada y extensiones a estos modelos para mejorar esa estimación de ancho de banda. La mayoría, como ya digo, están basadas en procesos de validación cruzada. Bueno, este modelo condicional ha sido aplicado a muchos ámbitos, al ámbito educativo, al ámbito sanitario, al ámbito de las oficinas de recaudación tributaria, al análisis regional, en concreto para regiones europeas, y al ámbito de los servicios locales, la gestión municipal. Nosotros aquí vamos a ver uno, un ejemplo aplicado al ámbito sanitario. Voy a describir brevemente la segunda de las metodologías más interesantes o más actuales para incorporar variables exógenas en la estimación de la eficiencia, que es el modelo STONE. STONE es el acrónimo de Stochastic Semi-Non-Parametric Envelopment on Set Variable Data. Este nombre tan complejo, lo único que viene a decir es que esta técnica es una combinación tanto de características paramétricas como no paramétricas. Es decir, hay ventajas del ámbito paramétrico y de los paramétricos en esta técnica, en la técnica del STONE. Como es una técnica híbrida, la función de producción viene expresada sin necesidad de asumir ninguna forma funcional. Por lo tanto, ya tenemos ahí una característica del ámbito no paramétrico. No tenemos que asumir ninguna forma funcional como tipo Translog, tipo Cox Douglas, para representar el proceso productivo, sino que viene de forma general. Eso sí, el término de error compuesto tiene tres componentes. El efecto de las variables contextuales, el efecto de la ineficiencia y el efecto del ruido aleatorio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas variables contextuales se introducen como parte del término de error compuesto. El STONE está dividido en dos etapas. La primera completamente no paramétrica y la segunda completamente paramétrica. En la primera etapa no paramétrica se estima la forma de las fronteras y el efecto de las variables exógenas al mismo tiempo. Esta primera etapa consta de una regresión convexa no paramétrica. Esta regresión convexa se traduce en un problema de optimización no lineal. En este problema de optimización no lineal, los residuos luego nos van a permitir discernir entre ruido aleatorio e ineficiencia y estimar las eficiencias individuales de cada una de nuestras unidades. Los parámetros alfa y beta son esos parámetros que caracterizan a los hiperplanos tangentes que componen la frontera eficiente. Y el término delta Z sub i recoge la ineficiencia que es debida a las variables exógenas. Es decir, el parámetro delta en concreto va a representar el efecto de esa variable exógena sobre la eficiencia. Bueno, la segunda etapa que es no paramétrica se va a subdividir en dos fases a su vez. Primero, hay que descomponer la parte de vida a ineficiencia y la parte de vida a ruido y para eso tenemos varias opciones bien reconocidas en la literatura que son el método de los momentos y los procedimientos de máxima verosimilitud. Y en segundo lugar, tendremos que estimar la eficiencia de cada una de las unidades de forma individual. Habitualmente, o el más aceptado, es el estimador de Bates y Coeli. Los autores también proponen el estimador de Yondro, pero este estimador ha tenido bastantes críticas porque no es consistente para la estimación de la eficiencia y, por lo tanto, en las últimas aplicaciones siempre se está utilizando el estimador de eficiencia de Bates y Coeli. Los ámbitos en los que se ha aplicado el modelo Stonex han sido más escasos que el modelo condicional. Principalmente se ha utilizado en el ámbito de la distribución eléctrica. Esto puede ser debido a que uno de los autores, Timo Kuzmanen, es finlandés y los primeros trabajos que se presentaron, que utilizaban esta técnica estaban basados en la eficiencia de la distribución eléctrica precisamente de Finlandia. No obstante, estos últimos años sí que se han publicado bastantes trabajos centrados en servicios municipales, que es el que vamos a presentar aquí en la siguiente sección, en la administración tributaria, en análisis regional, también centrado en Europa, y en lo relativo al bienestar subjetivo. Si tuvisteis oportunidad, hace aproximadamente un mes, José Manuel Cordero, experto en este tema, nos hizo una presentación magnífica también en un seminario del CIO sobre eficiencia, medir eficiencia del bienestar subjetivo y los avances que está haciendo en ese sentido. Bien, esta sección a mí me parece particularmente interesante porque en base a la experiencia que he ido adquiriendo cuando me he ido enfrentando a distintos sectores del ámbito público, a distintas bases de datos de distintos ámbitos, hemos tenido que ir enfrentando algunas situaciones para las que la metodología básica no sirve, sino que hay que modificarla o aplicarle algún tipo de extensión. Vamos a ir viendo las principales particularidades que nos podemos encontrar. Por ejemplo, podemos tener una base de datos en las que los outliers, los datos extremos, los datos atípicos, tengan un peso importante. Esto ya sabemos que puede dar lugar a resultados no significativos, incluso a resultados erróneos en nuestras estimaciones. ¿Qué se hace para evitar esto? Bueno, en el ámbito del estonet, esto se solventa teniendo en cuenta su naturaleza estocástica. El hecho de que se elimine el ruido aleatorio en la estimación de la eficiencia hace que se eviten todo este tipo de observaciones atípicas. Sin embargo, en el ámbito del modelo condicional, del modelo íntegramente no paramétrico, los autores han desarrollado unas fronteras a las que han denominado fronteras parciales, que son de tipo orden M u orden alfa, son básicamente lo mismo, ahora veremos cuál es la diferencia entre ellas, pero que son fronteras parciales y que están consideradas como la versión robusta. Precisamente se denominan fronteras parciales porque las fronteras eficientes no las construyen con la totalidad de las observaciones. Construyen las fronteras eficientes únicamente con una selección de unidades elegidas aleatoriamente, pero que verifiquen una serie de condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta metodología permite a su vez que nos encontremos en la estimación unidades super eficientes. Porque puede haber unidades que trabajando con los mismos niveles de input obtengan una producción superior a la óptima. Y entonces eso sería una unidad calificada como eficiente. ¿Qué diferencia hay entre las fronteras de orden M y de orden alfa? Nada, pues que la selección de unidades, esa selección de unidades que se hace en las fronteras de orden M se hace con un valor numérico absoluto, se seleccionan un número de M unidades y en el orden alfa se seleccionan en función de un percentil. Vamos a buscar el percentil 5, el percentil 10 o el percentil 1 de ese número de unidades. He dejado ahí una de las formulaciones, en este caso del orden M, pero en los trabajos de los autores están perfectamente detallados para ambas fronteras. Otro tipo de problemática, no me gusta llamarlo problemática, pero bueno, otra de las circunstancias que nos podemos encontrar es tener problemas con el número de variables que se incorporan en la estimación. El número de variables que se incorporan en la estimación en el ámbito no paramétrico nos puede dar lugar a problemas de dimensionalidad. Es decir, que tengamos un número amplio de variables con respecto a un número limitado de unidades. Si tenemos pocas observaciones y metemos muchas unidades, los modelos no paramétricos pierden poder de discriminación y por lo tanto no van a ser capaces de identificar de forma correcta las unidades que sean eficientes. ¿Cómo se solventa esto? Bueno, pues si las variables entre sí, los inputs y los outputs entre sí, están muy correlacionados, podemos hacer un análisis de componentes principales, podemos construir un indicador compuesto con las técnicas de análisis multivariante que existen en la literatura. Bueno, he querido destacar que recientemente Paul Wilson ha propuesto una técnica para reducción de dimensiones, tanto para los inputs como para los outputs, de forma que solventemos este problema de dimensionalidad en las técnicas no paramétricas. Claro, pero esto tiene su contra. Tiene su contra, sobre todo si le preguntamos a los economistas, porque perdemos la perspectiva económica. Es decir, si no tenemos desagregados los distintos outputs o los distintos inputs del proceso, no podremos hacer un análisis preciso de qué es lo que está sucediendo en esas variables, porque las tendremos siempre bajo un único indicador compuesto y que por lo tanto nos hace perder esa interpretación económica del ámbito que estemos analizando. En el ámbito paramétrico tenemos un problema también relacionado con este asunto y es que los modelos paramétricos basados en técnicas econométricas siempre asumen que la producción viene dada por un único output. Por lo tanto, adaptar esos modelos a un contexto multi-output en el que haya distintos indicadores de los resultados del proceso, de los outputs del proceso productivo, es difícil y habría que adaptar la metodología. ¿Qué se hace en concreto? ¿Qué hacen los autores en concreto del modelo Stonet? Bueno, pues adaptan a un contexto multi-output la formulación de la ecuación de producción mediante las funciones de distancia direccionales. Esto también tiene su parte negativa y es que hay que asumir un output como preferente y el resto incorporarlo como una versión especial de inputs que deben estar orientados en otras direcciones. Por lo tanto, hay una forma de resolver el problema del multi-output en el modelo Stonet, que es mediante funciones distancias direccionales, pero que tiene también su inconveniente. Bien, nos podemos encontrar que en alguna situación empírica tengamos outputs no deseables. Este tipo de outputs, ¿qué son? Bueno, pues son aquellos outputs de producción que, a diferencia de lo habitual que se desea para ellos, que es que sean maximizados, son outputs que tienen que ser minimizados. Hay muchos ejemplos. La contaminación, las reclamaciones en una agencia, en una oficina de tributación o las hospitalizaciones evitables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú das de alta, un hospital da de alta a un paciente, ese paciente no tenga que volver al hospital porque haya recaído en esa enfermedad. Esos son ejemplos de outputs no deseables. El output, en ese caso, por ejemplo, el output deseable sería el número de altas. Un hospital lo que quiere es dar el mayor número de altas posible, maximizar ese valor y que no le vengan de vuelta a los pacientes porque no estén recuperados del todo, ¿de acuerdo? Entonces, nos podemos encontrar a veces que existen outputs que no deben ser maximizados, sino minimizados. ¿Qué posibles soluciones hay, perdón, para ello? Bueno, pues, tratar estos bad outputs como inputs, transformar los valores y darle la vuelta a la definición de la variable, o utilizar funciones de distancia direccionales. No me voy a detener mucho más en esto porque en una de las aplicaciones empíricas lo vamos a ver en detalle. Bien, otra de las cuestiones que nos podemos encontrar, pues, es verificar ese supuesto de separabilidad del que hablábamos al principio. Nosotros, asumiendo que el modelo condicional y el modelo Stone, los dos que estamos tratando aquí, no necesitan asumir que haya separabilidad, estamos tranquilos. Pero, si en algún momento necesitamos saberlo, que tengamos separabilidad entre nuestros conjuntos de variables, podemos hacerlo porque se han desarrollado recientemente en la literatura varios tests para comprobarlo. Y, de igual forma, podemos comprobar la convexidad de nuestro conjunto de producción. Porque hay veces que asumimos construir una frontera de tipo DEA o de tipo FDH, en la que sabemos que una asume convexidad y la otra no, sin saber si nuestro conjunto de producción es convexo o no lo es. Bueno, pues, recientemente también se han desarrollado algunos tests que están, además, implementados en software gratuitos como R y que nos permiten, pues, comprobar separabilidad y convexidad de nuestros conjuntos productivos. Por último, nos podemos encontrar que la base de datos que tenemos sea de tipo panel. Nos podemos encontrar que las unidades de producción que queremos analizar tengamos datos disponibles para varios años. Por lo tanto, podemos adaptar estas metodologías, tanto el modelo condicional como el modelo Stone, o ese contexto dinámico y ver qué sucede con la eficiencia cuando incorporamos también el tiempo en el análisis de la eficiencia. Tampoco me detengo porque las aplicaciones empíricas son dos bases de datos de tipo panel y, por lo tanto, vamos a ver cada una de las extensiones en ese momento. Bueno, vamos, creo que me quedan 5 minutitos para cada una de las aplicaciones empíricas, así es que vamos a pasar a verlas. Fijaos, cada una de las aplicaciones empíricas que traemos aquí están publicadas, ahí tenéis la referencia concreta, si alguien necesita el documento, pues, que se ponga en contacto conmigo, que no hay problema y yo se lo facilito. Cada una de las aplicaciones empíricas utiliza una de las dos metodologías que hemos presentado. La primera, el modelo condicional, y la segunda, el modelo Stone. La primera, el modelo condicional, está centrada en el ámbito sanitario, en el análisis de eficiencia de hospitales. Y la segunda, el modelo Stone, está centrada en el ámbito municipal, en la gestión de distintos ayuntamientos. Vamos a ver la primera, que utiliza el modelo condicional. En esta primera aplicación, en la que utilizamos el modelo condicional para el análisis de eficiencia en el sector sanitario, lo que tratábamos era de analizar distintos tipos de gestión, de modelos de gestión, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, la Comunidad Autónoma de Madrid, en el año 2012, creo que fue el año 2012, propuso una serie de iniciativas para cambiar los modelos de gestión tradicional de sus hospitales. Ya no solamente había hospitales públicos en el Servicio Madrileño de Salud, sino que se incorporaban otros hospitales que tenían unos modelos de gestión de coordinación o de colaboraciones público-privadas. Por lo tanto, en este trabajo lo que pretendíamos era analizar la eficiencia y ver si existían diferencias entre esos modelos de gestión. ¿Cuál era nuestra base de datos? Bueno, pues 25 hospitales de la Comunidad de Madrid, que incluían cuatro tipos distintos de gestión hospitalaria, en un periodo de cinco años. Ya tenemos aquí una base de datos de tipo panel. ¿Cuáles son los outputs del proceso que consideramos en este trabajo? Bueno, pues las hospitalizaciones evitables y las readmisiones, primero, por insuficiencias cardíacas o bien por enfermedad pulmonar crónica. Este trabajo estaba precisamente centrado en enfermedades crónicas. Las readmisiones hospitalarias están o bien por enfermedades crónicas como la diabetes de tipo 2 o bien por estas que hemos mencionado de insuficiencia cardíaca o de enfermedades pulmonares, que son todas crónicas. Bueno, pues imaginaos que si estos tres outputs, un hospital lo que quiere es dar de alta a un paciente y que ese paciente esté completamente sano cuando se le da de alta, si los outputs son rehospitalizaciones y readmisiones, son outputs no deseables. Porque esos querríamos que fuesen completamente lo contrario, que fuesen los mínimos posibles. ¿De acuerdo? ¿Qué se hizo en este trabajo? Bueno, pues en este trabajo lo que se hizo fue transformar esos outputs siguiendo la metodología de Seiford y ZOO del año 2002. Se transformaron esos valores, se les dio la vuelta a esos valores numéricos para convertirlos en outputs a maximizar, que es lo habitual. Esto se hizo precisamente porque ya se había realizado en otros trabajos empíricos previamente. Bueno, como input del proceso teníamos el número de camas, el personal médico y no médico, y los gastos corrientes de cada uno de los hospitales. Y como variables contextuales, como representativas de ese contexto socioeconómico, tendríamos el porcentaje de población mayor de 65 años a los que da cabida ese hospital y el índice de morbilidad de la población a la que da cabida ese hospital. Son dos variables que están completamente fuera del control del hospital. Es decir, el hospital no puede decidir qué porcentaje de población de una mayor edad recibe o qué porcentaje de población o qué índice de población tiene una serie de enfermedades crónicas y recibe ese hospital. Por lo tanto, por eso son factores contextuales, pero que obviamente van a afectar a su eficiencia. ¿Cuál es la metodología? Bueno, pues ya hemos dicho que aquí aplicamos el modelo condicional, pero hubo que adaptarlo a un contexto dinámico. ¿Cómo? Pues incorporando la extensión propuesta en Mastromarco y Simar, en su trabajo de 2015, y lo que se hacía era que la variable tiempo era incorporada como una variable exógena adicional. Además del porcentaje de población mayor de 65 años y el índice de morbilidad, se incorporaba también el tiempo como una variable exógena adicional. De esta forma, podríamos analizar los efectos de estas variables exógenas, teniendo en cuenta el ratio de eficiencias entre eficiencia condicional y eficiencia no condicional, es decir, eficiencia en la que se tienen en cuenta las variables exógenas, y eficiencia en la que únicamente se tienen en cuenta inputs y outputs, y ese ratio se introduce en una regresión no paramétrica para ver los efectos sobre la eficiencia. En el caso de incorporar el tiempo, podemos ver los cambios en esa frontera, los saltos de esa frontera, que son equivalentes a ver el cambio tecnológico que se produce durante ese periodo analizado. También se incorporó un test no paramétrico de significatividad para ver si esas variables exógenas eran significativas o no en el análisis de eficiencia. Bueno, los principales resultados no vamos a debatir aquí, porque creo que no es el sitio adecuado, de si unos modelos de gestión son mejores que otros. Lo que sí vamos a debatir es que efectivamente, tener en cuenta el entorno, el contexto, en el que operan cada uno de esos hospitales es fundamental para obtener unos índices de eficiencia precisos y robustos. Podemos ver en estos dos diagramas, el diagrama de la izquierda representa las densidades de probabilidad de los distintos modelos de gestión sin tener en cuenta las variables exógenas, y en la derecha, las densidades de probabilidad de los distintos modelos de gestión, de la eficiencia de los distintos modelos de gestión, cuando se incorporan las variables exógenas. Vamos a fijarnos únicamente, para que veamos el ejemplo claro, en la línea verde. La línea verde representa la gestión pública, es decir, la tradicional, un hospital tradicional con una gestión completamente pública. En el caso de que no se tienen en cuenta las variables exógenas, su distribución está muy alejada de ser eficiente, y además es una distribución muy dispersa. Sin embargo, cuando nos fijamos en el diagrama de la derecha, la gestión pública aparece mucho más concentrada alrededor del valor de eficiencia máxima. ¿Por qué? Pues porque se ha tenido en cuenta sus circunstancias contextuales, el entorno en el que están trabajando ese tipo de hospitales. Una de las características de esos hospitales, precisamente, es que presentan unos porcentajes de población mayor a 65 años, mucho mayores que los hospitales de gestión de colaboración pública-privada. Por lo tanto, una vez que se tiene en cuenta que esos hospitales tienen un efecto importante de esa variable, esos hospitales pasan a ser más eficientes. ¿De acuerdo? Y entonces, la comparativa de eficiencia es mucho más precisa cuando incorporamos el efecto de todas estas variables exógenas. Aquí también podemos analizar, si representamos, por ejemplo, en tres dimensiones, el efecto del tiempo y el efecto de cada una de las variables exógenas, ¿cómo evoluciona esa eficiencia? El efecto del tiempo, en ambos casos, tiene un efecto negativo, ya que una vez que se instauró este nuevo tipo de gestión, en 2012, durante los primeros años se hizo un esfuerzo por ser eficiente, pero en los últimos años, en los que ya estaba todo más estabilizado, parece que se relajaron un poquito más los gestores de los hospitales en dar una provisión eficiente. Bueno, cuento rápidamente, que me he extendido demasiado, cuento rápidamente, la segunda de las aplicaciones en las que se utiliza el modelo Stone. Aquí lo que queremos es analizar la eficiencia de una serie de municipios, de una serie de ayuntamientos, en un periodo de años que comprende desde los años previos a la crisis económica de 2008-2009 a los primeros años de la recuperación económica. ¿Qué teníamos? Pues teníamos 154 municipios españoles solo de la región de Cataluña, y además comprendidos con una población comprendida entre 5 y 50.000, con el fin único de dar homogeneidad a la comparativa. El periodo de estudio, ya he dicho, desde el 2005 al 2012, que incluye los años centrales de la última crisis económica que sufrió el país. Como outputs, tenemos 5. la población estacional, el número de puntos de luz o de farolas en el municipio, las toneladas de basura, los kilómetros de tubería para el suministro del agua y los kilómetros de carreteras. Todos estos los queremos meter en un modelo STONED, y precisamente hemos dicho que el modelo STONED está limitado a utilizar un único output. ¿Qué hicimos en este trabajo? Bueno, pues basándonos en trabajos anteriores, construimos un indicador compuesto de esos 5 outputs para poder utilizar el modelo STONED con un único output. ¿Perdemos representación? Si estamos dispuestos a hacerlo, bueno, pues según el porcentaje de varianza que seamos capaces de representar con ese indicador compuesto, debemos tomar la decisión de si seguir adelante con el estudio o no. Como inputs del proceso, 3 tipos de gastos. El gasto en personal, el gasto corriente y el gasto capital que proviene de las transferencias y de los ejercicios financieros del municipio. Y como variables contextuales, introdujimos la renta per cápita del municipio, la densidad de población del municipio, la deuda neta y si el municipio está en área costera o no. Esa variable es de tipo Dami. ¿Qué metodología se utilizó? Ya lo hemos dicho, el modelo STONED y además adaptado a un modelo dinámico, es decir, en el que el tiempo también va incorporado. ¿Y en qué modalidad? Bueno, pues utilizamos un modelo, una aproximación de efectos fijos que ya ha sido utilizado ampliamente y que es la que proponen de momento los autores. No hay otra técnica para adaptar a un modelo dinámico este modelo STONED. Hicimos el análisis de componentes principales para obtener el indicador compuesto de los outputs en el que se explicaba casi un 70% de la varianza, con lo cual para nosotros era suficiente. Y luego hicimos también unos análisis de regresión para hacer inferencias sobre los parámetros de delta que determinan el efecto de la variable exógena. Básicamente, los resultados es que incorporando esas variables exógenas, la medición de la eficiencia cambia con respecto a no incorporar el efecto de esas variables exógenas. En concreto, nosotros pudimos observar que los municipios de mayor tamaño, los más grandes, entre 20 y 50.000 habitantes, superaban en eficiencia a los municipios medianos y pequeños. Esto es porque pueden explotar las economías de escala y porque son más libres de incrementar sus ingresos a través de tasas o a través de impuestos. Luego, además, en este análisis se observó que en los años precedentes a la crisis económica de 2008 y 2009, los índices de eficiencia iban cada vez peor. Es decir, los municipios eran una época de boom económico, los municipios utilizaban recursos sin optimizarlos. Durante los años de la crisis económica se estabilizaron los índices de eficiencia y en los primeros años de recuperación económica de la crisis ya se ve un breve repunte de la eficiencia. Es decir, los municipios tuvieron que poner las pilas para gestionar bien los recursos después de esa crisis económica. Aquí tenemos el efecto de cada una de las variables exógenas sobre la eficiencia, es decir, el parámetro delta. En las tres primeras variables exógenas, la renta, la densidad de población y la deuda, vemos que el efecto es negativo porque su coeficiente es positivo. Esto es por definición del modelo. Ese efecto negativo quiere decir que un mayor valor de esa variable exógena dará valores inferiores de eficiencia para esa unidad. Y sin embargo, el estar situado en zona costera beneficia al municipio, es decir, el efecto de esa variable exógena tiene un efecto positivo en la eficiencia. Bueno, pues terminamos con las últimas conclusiones y son muy sencillas. Las conclusiones es que cuando uno quiere analizar cualquier ámbito, cualquier sector del ámbito público, es necesario tener en cuenta o incluir variables que representen el contexto socioeconómico, demográfico, cultural de esas unidades, es decir, es necesario incorporar variables exógenas, es necesario incorporar variables Z en el análisis de eficiencia para obtener unos valores de eficiencia mucho más precisos y mucho más fiables para construir los rankings, por ejemplo, de actuación. ¿Qué metodología hay que utilizar? La que determine esa opción, esa alternativa empírica o la que determine el criterio del investigador. Ya sabemos cuáles son las ventajas y los inconvenientes de estas dos últimas metodologías que se han desarrollado, las del modelo condicional y las del modelo Stone. Unas funcionan bien en unos casos y la otra funciona mejor en otros casos. Quedará criterio del investigador. Y uno me podría preguntar, y estas son las dos únicas alternativas que existen en la literatura, ¿no hay otra opción de incorporar variables exógenas? Bueno, pues que estén completamente desarrolladas, no, pero sí que hay, sí que se está desarrollando una línea, se está empezando a desarrollar una línea basada en los árboles de análisis de eficiencia que son técnicas de medición de eficiencia basadas en el machine learning que combinan también el análisis de fronteras y que probablemente pues si todo va bien establezcamos una línea de trabajo para incorporar las variables exógenas también en esa técnica porque son técnicas muy prometedoras que ya han sido evaluadas frente a otras técnicas tradicionales y que podrían resolver bien este asunto. Bueno, me he pasado del tiempo seis minutillos, espero que no sea ningún problema, hasta aquí la presentación, muchas gracias a todos los asistentes por haber escuchado, por haber asistido y quedo a vuestra disposición si tenéis que hacer algún comentario, si queréis hacer alguna pregunta o bueno, para cualquier otra cuestión que queráis. Bueno, Cristina, muy interesante la charla, me ha parecido realmente interesante. Creo que los modelos condicionales y el modelo Stoneth creo que le dan un valor añadido a estas técnicas fronteras y por lo tanto creo que para aplicaciones realmente nos puede venir muy bien. Yo te quería preguntar si hay desarrollado algo en paquetes de R o algo para, lo habéis programado vosotros, ¿no? Quiero decir que en todas las aplicaciones no hay nada todavía desarrollado en un paquete de R o en un paquete MATLAB o Python que se pueda utilizar o que el investigador que no esté habituado a las técnicas fronteras si puede hacer uso de algo que haya pues ya desarrollado. Sí, efectivamente, Lidia, hay desarrollado distintos paquetes en R en concreto para cualquier tipo de técnicas de técnicas fronteras pero tradicionales, es decir, FDH, incluso hace poco sé que han desarrollado también STONED en R, hay un paquetito que ya lo implementa, pero ninguno de estos paquetes incorpora a la posibilidad de el efecto de las variables exógenas. Es decir, únicamente fronteras con inputs y outputs, pero el efecto de las variables exógenas no se tiene en cuenta en ninguno de estos paquetes. Claro, efectivamente, para todas estas aplicaciones empíricas los programas los hemos desarrollado nosotros. Los hemos programado pues específicamente para 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 estas aplicaciones. No hay nada desarrollado que incorpore el efecto de variables exógenas. Si es cierto y si no me equivoco hace cosa de cuatro o cinco años los autores del modelo condicional en un neuepa me parece que fue una de las presentaciones que hicieron fue una toolbox de matlab de optimización de optimización no perdón de análisis de eficiencia en el que ya venía el modelo condicional también para poder estimarlo. Pero esa toolbox no ha visto la luz. No, no lo han anunciado ¿no? Por lo tanto si uno quiere aplicar estas técnicas sí debe programar las debe programarlas él y además hay algo que no he dicho pero que sí es interesante que el investigador que esté interesado lo sepa y es que son computacionalmente muy intensivas. Demandan muchos recursos computacionales. Tanto el estón es por ser un problema de optimización o lineal como el modelo condicional en la estimación de los bandwidth. Cuanto más compliquemos esas estimaciones peor. Cuanto mayor sea el número de observaciones que nos encontremos en la muestra peor. Todo el tiempo de cálculo se aumenta exponencialmente y todo se complica se complica mucho. Pero bueno sí a tu pregunta no hay nada desarrollado. Igual es el momento. Bueno pues muchas gracias me ha parecido muy interesante y bueno y y y y y que tengo que decir que que tú podrías haber contado esto pues casi igual que yo porque también eres experta ya en el modelo condicional porque lo hemos aplicado juntas en alguna en alguna ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno Cristina muchas gracias por el seminario muy interesante has hablado de muchos problemas que no se puede encontrar en la práctica con distintas soluciones o soluciones parciales no hay soluciones definitivas de nada a cada uno de esos problemas yo solo un detalle por ejemplo sobre el tema de los bat outputs yo ahí habría introducido para que lo sepas no sé veo que no lo has incluido como cita hay unos modelos que se llaman by production de de murtio marti como quieras pronunciarlo que vienen desde el año 2012 y que muchas revisiones de la literatura sobre este asunto del tratamiento de bat outputs con modelos de eficiencia no paramétricos se cita de forma especial Russell está poniendo haciendo mucho hincapié en estos modelos y demás últimamente y de hecho está publicando en JPA y en otras revistas sobre estos asuntos y Marti ha publicado también recientemente en muchas revistas sobre el by production esto lo llevo para que lo tengáis en cuenta es otro 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 enfoque distinto baseado en la construcción de tecnologías una limpia y otra sucia por decirlo así T1 y T2 y luego la intervención de las dos como tecnología definitiva basada en una construcción asiomática de esas dos tecnologías la limpia y la sucia como digo y que por lo visto tiene un apoyo muy fuerte desde el punto de vista microeconómico ¿de acuerdo? no econométrico no estoy hablando de econometría y ya puedes utilizar FDHDA o lo que quieras para estimar fronteras en T1 y T2 pero bueno que tiene un fuerte sustento digamos microeconómico asiomático ¿vale? es los modelos de by production eso con respecto al tema de VAT outputs hay un detalle que yo recuerdo de tu tesis o sea que ya han pasado unos años desde casi el minuto uno has descartado el uso del modelo de Banker y Murray del año 86 ¿no? y además es que verdaderamente se haría difícil ahora y se hace difícil publicar un artículo aplicando DEA en una aplicación y tirando de este tipo de aproximación pero yo creo recordar en las tablas de simulación en Montecarlo que tenías que no quedaban tan mal realmente luego en los escenarios lo que pasa es que ya hemos decidido a bofetear a estos señores y ya pues han quedado en el cajón para siempre pero recuérdame tú yo creo que no estaban tan tan mal en determinados escenarios una técnica decente Sí efectivamente tienes toda la razón Juan uno de los trabajos que forma parte de mi tesis en el que precisamente tratábamos de comparar la el desempeño del modelo condicional frente al modelo Stoner incorporando variables exógenas uno de los revisores de ese trabajo nos propuso incorporar un modelo básico como el de más básico imposible como el de Banker y Morey y ver qué sucedía bueno pues Banker y Morey efectivamente no nos resultó tan mal las otras dos técnicas lo superaban pero Banker y Morey no daba resultados para nada descartables ¿qué sucede? pues que cuando uno y esto menciono aquí a a uno de de los principales de las principales personas en las que yo he confiado siempre que es Paco Pedraja gran economista cuando uno se sube al carro de querer publicar pues efectivamente como tú dices apedreamos ya las metodologías anteriores y no publicas con ellas no publicas ahora la perspectiva económica o cuando uno quiere realmente utilizar este tipo de metodologías para explicar algo empírico con un sentido económico ¿existen tantas diferencias a la hora de utilizar un modelo condicional super sofisticado a utilizar un modelo de Banker y Morey? pues no no uno no encuentra tantas diferencias y quizás las conclusiones y los resultados a los que llega son muy similares conceptualmente uno puede ya profundizar todo lo que quiera y hacerle todas las filigranas que quiera a las a las técnicas pero en realidad uno tiene que como decía Paco ¿no? uno cuando llega a un gestor público por ejemplo educativo y uno le dice oiga que es que sus alumnos los alumnos de esta región no son buenos ¿vale? pero ¿y por qué no son buenos? ¿qué es más fácil explicárselo con un DEA sencillito o explicarle un modelo condicional súper sofisticado que no se va a enterar de nada de lo que le estás contando? bueno pues a lo mejor si se llega a la misma conclusión quizás es mejor explicárselo con un modelo DEA sencillo es decir la complicación de la sofisticación de estos modelos no lleva a unos resultados mucho 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 mejores que con los modelos más sencillos pero si es cierto que cuando uno está en el mundo de la investigación y quiere publicar pues sí que sí que hay que complicarse un poquito sí que hay que complicarse un poco la vida sí estamos de acuerdo son reflexiones gracias sobre temas computacionales te iba a preguntar pero ya has comentado algo pero bueno para hacernos una idea por ejemplo en estas aplicaciones esas metodologías ¿recuerdas más o menos de forma aproximada cuánto costó en tiempo de máquina? y no sé si utilizabas un PC normal o estabas utilizando un servidor de computo no lo sé pero cuánto más o menos a ver al principio nuestra intención fue utilizar un supercomputador de esto bueno la Universidad de Extremadura nos proporciona un supercomputador en el que se puede paralelizar el código por ejemplo del modelo condicional ¿no? para la estimación de los bandwidth que son que demandan mucho proceso quisimos utilizar ese supercomputador para mejorar los tiempos de cálculo pero claro para utilizar ese computador y mejorar los tiempos de cálculo hay que paralelizar el código paralelizar el código en este caso concreto el modelo condicional no es posible porque el resultado de una de una unidad lo tienes que utilizar para la siguiente por lo tanto no puedes ir calculando el de cada una por su cuenta y y fue 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 imposible así es que si utilizamos un pc normal en un pc normal una base de datos pues a ver no sé qué decirte de vamos a poner unas mil observaciones con 6-7 variables más 6-7 exógenas pues no sé se puede llevar a lo mejor un mesecito o algo así estimando un mes aproximadamente el modelo Stone quizás quizás ande por los mismos tiempos de computación una base de datos que recuerde así última de unas 1200 observaciones 3-4 variables más las exógenas pues sí aproximadamente un mes 3-4 semanas no hay quien las quite no hay quien las quite nadie o sea nada que ver con el típico DEA de programación lineal nada eso es inmediato de hecho de hecho los modelos no condicionales cuando se estiman tardan muy poquito y la cuestión viene cuando uno quiere ya meterse en el modelo condicional o sea sí sí efectivamente nada que ver con los modelos tradicionales bueno pues muchas gracias por mi parte solo agradecerte que el seminario y que al final también hayas comentado esa posibilidad de extender todas estas metodologías al ámbito mezclándolas con el machine learning esas técnicas no sé si en economía pero si en estadística investigación operativa se está girando de alguna forma hacia ese campo así que te lo agradezco muchas gracias bien a ti Juan gracias así que muchísimas gracias Cristina y nada esperamos verte por aquí pronto pues nada muchísimas gracias a todos de verdad a Juan por enviarme la invitación y a todos los que habéis asistido al seminario por supuesto gracias